A ver tío, este es otro capítulo, DJ Manuel, produciendo chile mío, seco, ya sabes, estos tigres que están cabrones papi, joder, vamos allá, vamos a darle. Habla con el Day, son palomo, quieren criticar y son palomo, hacen pulpi, son palomo, 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 palomo. Habla con el Day, son palomo, quieren criticar y son palomo, 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 palomo. Abre la puerta palomo, respeta, te quilla conmigo y te di tu galleta, DJ Manuel al rap penetra, bajo el tiburón a comérselo beta, ellos se quillan como yo lo hago, mi par de enemigos yo le do el pa' bajo, que con mi flow yo lo desgrano, por tal donde estoy, me de chequeando, tengo en el piso, por eso la envidia, a ustedes les quilla que siempre ando en pinta, en el Acura, compile menos cita, le da el perfume y quieren una cita, diablo que cura color la pisita, después de esta canción, chile, oye que lo que, yo quiero que me manguen la vista, pa' romper pa' aquel lado, diablita vaina. ¡Papárate, apárate! ¡Fuckin' shit! Habla con el Day, son palomo, quieren criticar y son palomo, hacen pulpi, son palomo, palomo, palomo. Habla con el Day, son palomo, quieren criticar y son palomo, hacen pulpi, son palomo, palomo, palomo. ¿Qué es lo que ellos dicen? Si todos ustedes son unos palomo, yo lo agarro, le doy su galleta y después le entro a plomo. Aquí se nos remete, ustedes no saben cómo somos, somos delincuentes y con ustedes cero coro, ellos se revientan porque nosotros somos artistas, cambiamos de vestimenta y eso ustedes nos mortifica. Para estar donde estoy, ustedes tienen que hacer fila, ustedes no son raperos, son una balsa de mujercita. Tú ves que las canciones son palomo, no tiran puya, ninguno son famosos, para ustedes no hay puya. En esta maldita vaina no hay nadie que me sustituya, que yo ando montao en pinta y la mujer es suya. Oye, ¿quién le dijo a ustedes que no somos los mejores? Es que ustedes no pueden con los dos productores. Aquí somos reales, ustedes son unos confiores, vaciados récord, no lo escucharon, balsa de maricones. Hablando bien de ahí, son palomo, quieren criticar y son palomo, hacen multis y son palomo, 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 palomo. Hablando bien de ahí, son palomo, quieren criticar y son palomo, hacen multis y son palomo, 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 palomo. Oye palomo, ya ustedes comprobaron que ustedes no pueden con nosotros, es que nosotros estamos asegurados. Cristo Rey, Chile Music, con lo nuevo, DJ Manuel produciendo, ya tu sabes, y yo en la pinta. No se quillen cuando no vean, vaciados récord, ustedes no pueden con el swaga de nosotros. Ya dick, motherfuckers, say what. Yo, stop rollin' with us, nigga. Ya son bitch-ass, nigga. Oye, ¿qué es lo que? Pa' mi panita durada, ya. Ya él sabe. Alex, ya tú sabes qué es lo que. No. 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 No.